Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, seguimos con un nuevo capítulo de la serie las mejores clases y hoy toca una revisión, una actualización de los accesorios para el fusil de asalto STG como ya sabréis este fusil de asalto dominó el juego durante el primer mes pero luego fueron estabilizando todas las armas, hizo bastante equilibrio y ahora ha quedado de todas formas como una de las mejores así que vamos a ver en este vídeo los accesorios que tendríamos que cambiar con respecto a la configuración de hace un mes cuando salió el juego para que siga matando como siempre, la verdad es que sigue estando súper rota mata en la mayoría de los casos de dos balas, tiene mucha cadencia, apunta súper rápido y el alcance es buenísimo, así que está entre los mejores fusiles dentro del juego a pesar de todas las revisiones que se han hecho donde han ido corrigiendo la estabilidad de todas las armas así que vamos directamente con los accesorios de la STG comenzamos con la sección de bocacha y vamos a utilizar el amplificador de retroceso le sube más dos de cadencia, ya dispara rápido de por sí pero con esto, sobre todo, donde nos va a mejorar el daño sería en distancias cortas porque baja el time to kill un poco y la verdad es que se nota, no es mucho lo que le sube, es un 5,8 pero se nota un poquito como en distancias cortas va a matar un poco antes cuando te enfrentes contra sus fusiles sobre todo para el siguiente accesorio tenemos el acople que vamos a utilizar el tope de mano para 1941 nos sube el control de retroceso y un poco la precisión y así podremos tirar un poquito más a distancias lejanas aunque la verdad es que casi no se mueve, es muy estable este arma en cuanto a cargadores, el mejor sin duda si queréis matar de dos balas y que reviente de verdad este arma tenéis que utilizar el último de todos los cargadores de calibre 30 Russian Sword con 30 proyectiles porque te suben el daño, la penetración de las balas y la velocidad de las balas y el alcance abajo pone que te resta menos 5 de control de retroceso y precisión un poco de cadencia que eso lo hemos compensado por lo que le pusimos en el lavocacha el primer accesorio y velocidad con la mira pero todo eso luego veréis que no se nota porque con los demás accesorios se compensa y queda un arma que apunta rápido como he dicho que tiene buena cadencia y se controla súper bien así que ponedle esto porque son los que sacan el mayor rendimiento lo que hacen que haga tanto daño este fusil para la munición aquí no hay ningún tipo de duda alargada siempre, siempre que se pueda en este tipo de clases fusiles alargada es lo mejor para que las balas lleguen más rápido en cuanto a empuñadura trasera vamos a utilizar empuñadura de tela te sube todas las velocidades así compensamos un poco los que nos quitaba el cargador y la verdad es que le va muy bien seguimos con la sección de cañón aquí vamos a utilizar el segundo el VDD de 760mm que te sube la precisión la facilidad de manejo reduce el balanceo de la mira y el alcance de daño es el mejor que podemos utilizar en esta clase la verdad los otros tampoco es que estén mal este te sube la velocidad por ejemplo mucho a la punta sería por una configuración de fusil de corta distancia pero como lo tenemos enfocado en una distancia media y larga y en corta se defiende súper bien también vamos a ponerle este que es el que mejor estadística está dando así que el segundo para la mira ya sabéis os digo siempre lo mismo reflector el late lo mejor no te resta nada te da aumento la verdad es que es muy limpia a la hora de apuntar pero si os gustan las miras de hierro siempre lo digo también siempre te van a ayudar porque te dan ese más uno de velocidad de la punta con la mira que si no me equivoco es un 2.4 no en este caso es un 1.7 en sus fusiles si suben 2.4 me parece 1.7% que realmente casi ni se nota solo ya si eres muy en plan competitivo y todo eso si que lo vas a notar un poquito pero con esta mira no te resta en nada y la verdad es que se ve muy bien así que yo siempre recomiendo el reflector el late es lo mejor para la culata tenemos la segunda la táctico que te sube la velocidad a la punta al andar estabilidad apuntado y precisión y como te sube 4 que te sube tanto compensa de sobra todo lo que nos quitó el cargador así que se te queda un fusil que va muy bien en distancias cortas en medias en largas que es súper estable quizás en cortas te puede ganar a lo mejor la mp40 o si está muy cerca una ppsh pero las demás le gana a todas seguro y en cuanto a distancias medias no tienes rival en largas quizás te puede ganar alguna bar con una mira de aumento pero ya está lo demás le gana a los otros 7 fusiles que hay te sobra así que queda un fusil que incluso después de todos los parches que le han metido sigue dominando en todas las partidas se ve gente que todavía la utiliza porque mata un montón y os recomiendo que la utilicéis probad esta clase actualizáis los accesorios de las anteriores configuraciones y vaya a ver que siguen matando como el primer día y ya por último nos quedaría solo la sección de ventajas y en la primera de todas en la de competencia vamos a utilizar vital esto aumenta el área de la zona de impactos críticos y es lo que combinado con la munición hace que hagamos tanto daño y en muchas ocasiones podamos matar solo de dos balas si van a la parte de lo que sería el cuello y toda esa zona parte superior del pecho aumenta bastante la zona crítica así que ponenle esta porque es la mejor opción que tenemos y se nota bastante y para la segunda ventaja como siempre en kit vamos a utilizar totalmente cargado para tener esa munición extra que no nos quedemos sin balas en las rachas largas y luego tengamos un problema así que estas serían las mejores ventajas que podemos equipar así que seguís probando la STG no creo que desaparezca el meta del juego ni siquiera en las próximas temporadas porque es un fusil mítico seguramente esté ahí igual que sigue estando fuerte en lo que sería Warzone así que aquí tenéis un nuevo capítulo de la serie ya sabéis como siempre dejarme un buen like podéis dejarme en los comentarios aquí que arma queréis que suba si no la he subido podéis mirar la lista de reproducción que tengo y yo la iré subiendo mi objetivo como he dicho siempre es subir todas y actualizarlas cuando pase cada temporada y haya cambios suficientes para tener que cambiar unos cuantos accesorios para que vaya bien entonces la iré actualizando así que si me dejáis un buen like y os suscribís como digo ayudáis muchísimo a que vayamos formando una comunidad la comunidad crezca y cada vez lleguemos a más gente y ahora como siempre os digo voy a seguir jugando unas cuantas partidas estoy buscando la materia oscura ya llevo la mitad de las armas así que ya me va quedando menos y espero sacarla lo antes posible y cuando la tenga la enseñaré aquí en el canal así que voy a seguir jugando chicos dejadme vuestros likes vuestros comentarios aquí abajo y nos vemos en el próximo vídeo no hay más información pero guardián aliado parís parís plan parís 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 pan apre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!